De esto, también esto. Y de esto, también esto. Mira hasta la respuesta a ver evoluciones realistas de Bambam. Es hora de crear un nuevo personaje para Garten de Bambam. ¿Pero por qué nos trajiste aquí? Porque tú serás uno de ellos. Tú también. ¿Qué le has hecho a mi cara? No doy miedo, hermano. Es verdad que no asustamos Garten de Bambam es medio. Queremos dar miedo. Usted se verá más aterrador o sentir como si alguien nos está espiando. Poción de mi abuela. No importa. Estas voces son raras. Así que debes romper todas estas reglas para ser más realista. De acuerdo. Primero, nada de gente baja. Vamos, chicos. Comprueba tu altura. Somos buenos. No hagas trampas. Perdedores, jaja. Puedo entrar. Sí por beso. Hermanos, Brad vienen. Aquí. Actualizar. Wow, somos más realistas. Y la siguiente regla es no peleas. ¿Quién puede luchar si los niños aquí de Ohio? ¿Quién puede luchar si los niños aquí de Ohio? Espera, veo a alguien. No, no, no. Oh, lo siento. Yo sé quién te cambio. Bra. Hola, puñetazo. ¿Qué? ¿Por qué hiciste esto? Oh, Ugi, lo siento. Pero regla rota. Actualizar. Wow, parecemos realistas. Siguiente no regalar juguetes. Ok, tengo esas tres cajas de Ohio. ¿Quién quiere uno? Yo. Aquí. Dulce. No me importa. Ok. ¿Quién es? Siguiente. ¿Qué es eso? Oh, Dios mío. Ayuda. No te preocupes. Le dispararé. Soy malo disparando. Lo siento. Regla rota. Somos mejores. Más fuertes. Así que la próxima regla es no cavar. Hora de cavar. Jumpman. ¿Qué es esto? Puertas o bien chicos, no les tengo miedo. Vete. Tengo miedo. Actualizar. Wow. Ahora no robemos ni matemos. Hi Jeff. Puedo comprar esta llave. Si, cien robots. Gratis o gracias. ¿Qué? Ejecutar. Atrápalo. Ahora no matar regla. Hey, hombre de las cadenas. Ven y mátame. Spara. Hermanos. Danos evolución. Wow. Siguiente. No pego escalando. Trenes y abrir puertas. Pero ven aquí. Puedes hacer caca. Horriblemente. Sí. Vamos. Jumpman. Es demasiado. No voy a limpiarlo. Perro corre. Perrito. No. No. Déjame hacerlo por ti. No, perrito. Me voy a vengar. No, tren, rulé. Salir. Siguiente. No abrir puertas. O no. No puedo hacerlo. Están cerradas. Nadie tendrá las llaves. Se comió las llaves, no. Espera. Hay una regla que dice que no puedes ser pequeño. Ahora soy pequeño. Guau. Llaves. Ven conmigo. Es hora de abrir puertas. Un Jeff. Se rompen cuatro reglas. Actualizar. Jumpman o pila todo bien. Siguiente no ver TV. Ocat, vamos a encenderla. Primero. first you gotta unlock this thing. EJ. Come. Water. BAH. Hey, that's enough. BAH. No, I can't let you do this anymore. I don't care what you do to me. Y el show es espeluznante, son reales, que alguien me ayude, me sacrificare. Regla rota, actualizar, siguiente, no hacer pedidos desde Darkweb, ok, creo que mi entrega está aquí, esto es para ti, adiós, déjame abrir, chugme muñeca, eliminar, me cortaste la oreja, oye, para, oye, esta muñeca es una locura, wow, tengo un aspecto más humana, No entrar en el patio de recreo a las 3 de la mañana, son las 3 a.m. chicos y quiero dormir pero, mira el patio de recreo su glitching, voy a entrar. Ahora no hay regla de cumpleaños, oh, opila, es mi cumpleaños, tengo huevo para ti, hold up, wait a minute, mal regalo, mi turno, que es esto, tengo un regalo increíble para ti, no me gustan los gatos, yo como gatos, opila, mi regalo es especial, ja, 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 bo, chico turco, vamos bo, Oh, de acuerdo, no mi amigo turco, almohadilla el turqui, tienes enlace para ayudar a Turquía con el terremoto en la descripción, yo estoy donando algo y tú puedes ayudar, dos reglas rotas, actualización de mi opía, siguiente no coches en el patio de recreo, ok, tengo un coche, siéntate en el mío, taxi. ¿Qué has hecho? Déjame en paz, por favor chicos no quiero morir, pero espera, siguiente no datos, tengo uno aquí, ven, hey, detente, lucha conmigo, ja, ja, ja hermano, poco roto, hora de actualizar. El siguiente no dejará a los niños en el patio de recreo, dejaré a este chico aquí. ¿Quién es? Soy Megan y este es tu fin. ¿Qué es? No soy lo suficientemente alta, este es tu final. Ahora no pintes. Rápido. Hecho. Hey. Bye. Ok, siguiente, no ser flacos. Esta es la persona más delgada del mundo. Intenta entrar. Oye, comprueba tu peso. Ok, una libra. No puedes entrar. Lo haré. Ahora saltando. Siguiente, no nadar en la piscina con cubos. Aquí. Espera, ¿qué es esto? Siguiente. No fuego y hielo en el patio de recreo. Rey de hielo y rey de fuego ya sabes qué hacer. Sí. Sí. Ja, ja, ja. No hacer caca en el patio. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Puedes prestármelo? Sí. Gracias. Hermano asqueroso. Siguiente, no hablar Tom. Esta aplicación es tan tonta. Lo estoy tirando a la basura. ¿Por qué me tiraste? Hora de actualizar. Guau, somos tan gas. Siguiente, no glitches on plan. Puedo ayudarte. Ok. Hola. Ok. Hey, detente. El próximo no estos locos en el patio de recreo. Bien, estoy lista. ¿Qué? Para, para, para. Regla rota. Siguiente, no clamación. Lo tengo. Déjame usar mi mano sanas. Hecho. Guau, más. Ja, ja. Y ahora. Lanza cohetes. Ja, ja, ja. Sí. Última regla. No eliminar el patio de recreo. Josh, ¿sabes lo que hace? Voy a lanzarlo. No, aquí no. Sí, lo hicimos. Bien, es hora de nuestra última actualización. Caracol. Copila. Jumbo. Azul. Así que eso es todo. Gracias por ver. Bye. Bye.